Durante la visita del presidente Iván Duque al municipio de Socorro, Santander, el representante Edwin Ballesteros propuso crear el Distrito de Tecnología e Innovación en el área metropolitana de Bucaramanga. La intención es aprovechar las potencialidades y recursos de la economía naranja en el departamento. La creación de un distrito académico, tecnológico e innovación, primero permite implementar un piloto para desarrollar todo el concepto de economía naranja segundo, permite con esa infraestructura académica universitaria que tiene el área metropolitana de Bucaramanga con el ICP, el Instituto Colombiano de Petróleo que viene desarrollando tantos proyectos científicos con los procesos de desarrollo y investigación también del sector salud y con toda esa plataforma educativa el mejor escenario para su implementación y tercero, recibir unos beneficios tributarios y una inversión que dinamice la economía local.